El recuerdo Fue algo que existía entre nosotros dos Éramos máquinas de cargos, cigarrillos Las calles se abrían de nos pasar Perfecto sin camina, un buen presentimiento Tenerte a un lado y de amanecer Siempre quería amar contigo Recuerdo tus sentidos, si no fue ayer ¿Quién me dice cuándo ha sido? Recuerdo los primeros polvos como ayer Esta vez que nunca termina, que de noche de pereza Tu piel como mi casa, como mi refugio Éramos máquinas de sentirme todos los cigarrillos Pasó, el veredón nos descubrió Pasó, las penízas no saben Pasó, las penízas no saben Pasó, las penízas no saben El fuego que existía entre nosotros dos Éramos máquinas de cargos, cigarrillos Cuando son las penízas no dicen Continúes, y cuando las penízas no cumplieron Pasaban de voz, acturán en eruption Corazón, a no se causa un hogar de dedos, conejo tiene un caballo y hasta allá le construyó un monumento. Pasó, el veneno se tembló. Pasó, las cenizas nos hagan bien. Pasó, nos cansamos de pertenecer. Pasó, las cenizas nos hagan bien.